A la huelga siempre, a la huelga a mí, yo por ellas amaré, ellas por mí, ellas por mí, ellas por mí. El motivo que más me mueve para la huelga feminista son las violencias sexuales que vivimos las mujeres, las violencias en general que se centran en avasallar nuestros cuerpos. Para reivindicar nuestros cuerpos como nuestros y que nadie nos diga cómo tenemos que ser. Para denunciar las violencias machistas amparadas por el Estado. Y por los cuidados, por favor, que tenemos gente pequeña que cuidar. Rescate despacio. Que se acabe la clavitud. Unas vidas que merezcan ser vividas. El feminismo no consiste en mirarnos la entrepierna. El feminismo consiste en pensar una nueva forma de acción política, radical, brutal y sin concesiones. Ese es el mayor motivo para hacer una huelga que se nos ve. La precariedad de las mujeres. Es una pregunta muy difícil. Un motivo puede ser que se oiga la voz de las mujeres. Desigualdad, brecha salarial, abusos. La credibilidad de las mujeres. Claro que sí, que hay muchos motivos. Y uno de ellos es que sepan que hay mujeres y no nos van a hacer callar. Yo paro porque estoy harta que hablen mal de mi cuerpo, que me digan que mi cuerpo es una mierda, que me digan que mi cuerpo es horrible, que me digan fea, que me digan gorda, que me digan oscura, que me digan marrón, que me digan india, que me digan lesbiana, que me digan pobre, que me digan explotada. Entonces quiero liberarme. Es de esta huelga yo paro de todo y siento orgullo de todo lo anterior.